Pues ya llegamos a darle de comer a la mamalona Ya vamos en caminito a Villacorona A la feria del elote como les había comentado en el video interior La verdad no se que nos espera, si vaya a estar bonito o no Por ahí quise ver unos videos en Youtube y no hay mucha Mucha información, así que Pues a ver, a mi me Que lo recomendó mi esposa, me dijo que Que iba a estar en esa feria y que queriamos ir a ver que onda Y luego le recomendé a un cliente Y dice ah, se pone bien padre Te vas a enfocar bien sabroso Y dije no, pues a mí es quien sabe Pero ya en el video de Youtube que vi, ¿no? Por parte de tiro Digo con... Le esperaba ver algo y ya en ultimo se enfocó ahí en un panteón Nomás empezó, grabó como dos tractores que iban a un desfile Que a lo mejor ya nos lo perdimos por ir tarde Y este... Y se puso a grabar en un panteón, ahí una cuba Y fue todo lo que había de ese evento ahí en Villacorona Así que... Pues... Esperemos que no vaya a ser un fraude y nos la vayamos a pasar chido Si no, de todas maneras tenemos contemplado llegar hasta Colima Allá... Pues a la casita Y a lo mejor con un poco de suerte nos vamos a... Al baneario de ahí de... ¿Verdad? Entonces a ver que... Que pasa y luego platicamos Pues ya estamos llegando amigos aquí a Villacorona Aquí está... A dos, tres semaforitos más y llegamos Aquí a la derecha Bueno amigos... Ya llegamos aquí a... Villacorona Aquí a... Bueno... A mis espaldas más que ahora sí Ahí está la iglesia Está muy tranquilo todo amigos A lo mejor aquí no era el evento Tal vez me equivoqué Pues estoy aquí en la placita Como les comentaba que está templito miren Es como... Esa torrecita se parece a la de la Catedral de Guadalajara En miniatura pues... Está... Digamos que estamos a espaldas del templo Ahorita si puedo irme de frente para ver a lo mejor Aunque se me hace raro porque... Estamos de frente a... A la plaza y pareciera que está espaldas Bueno... Ahorita voy a ver si puedo entrevistarme con alguien Para preguntarle Y aquí esta niña pues ya empezó Ahí les pido disculpas si todo el video están escuchando la palabra abuelo Que pareciera que no... Ahí vi unos juguetitos y pues... Pareciera que ya quiere... Ya quiere gastar Miren aquí está un templete Hay sillas Como que todavía no acomoda nada Entonces como que sí va a haber algo pero más al rato Así pareciera... Así pareciera... Ahorita como les digo ahorita le pregunto a alguien Ahí estaba una familia en una banca igual llevo y pregunto a la familia Miren ese árbol que bonito está Por un tipo tabachín Pareciera por un tipo de hojas Se veía muy viejito Le cortaron una rama... Bueno varias... Me imagino que había estado mucho más grande Y miren si se fijan ese tronco cambiando totalmente de tema Hay un tronco que está aquí un lado de amarillo Y parece que iba para aquel lado de enfrente Entonces... Tengo que pensar que este árbol está mucho antes de... De aquí de todo... Todo esto... Antes de que fincaran esos árboles pues digamos... Miren este... Está grandísimo Y se ve que iba para allá enfrente Ya les estorbó, lo cortaron Miren si se ve que es muy viejo ese tabachín El tronco está grandísimo amigos Miren como se ve de grande el tronco Ya mis espaldas Están chotes Bueno pues ya nos salimos del tema Voy aquí a esta tienda que está enfrente de pasteles para preguntar Pues así es amigos, ya investigué un poquito Pues fíjense que nos vamos a topar con piedra Si hay... Déjenme quitar tu cubrebocas porque por si no me vengo Si hay ferias Pero el detalle es que ya es por la noche Ya... Ya es tarde aquí Entonces no se que voy a hacer Yo creo que vamos a ir nuestro camino hasta Colima Y le pregunté que si el día de mañana había Y me dice que no, que nada más es hoy Entonces pues yo creo que nos vamos a tener que quedar con las ganas amigos Ahora sí que... A lo mejor va a ser hasta el próximo... El próximo año y venimos ya tarde Mientras que acaban de ver aquí lo de la... De la placita, miren ahí está una patita... O el busto... A Miguel y dales costilla... A que voy a invitar a mi nieta a ver si voy a comprar algo aquí para quitarme la lata Y pues aquí está el letrerito, las familias que vienen aquí a pasión casi a la sombra Miren... Aquí hay el letrerito A ver, coge algo pero que no sea caro eh, no vayas a empezar con tus cosas A ver, que quieres, pero que no sea caro eh, no vayas a empezar con... Y aquí hay el letrerito Y aquí hay el letrerito Tengo de esto, de diez pesos Tomas coge agüita Tengo de esto, de veinte pesos Hay de quince los dequitos Esos hacen mamitas, verdad? Sí, es así Hay de quince, de diez pesos Tengo de quince, de quince los dequitos De quince los dequitos Andale, puedes escoger algo Pregúntale a la señora Y ya te digo si te lo puedo comprar o no Es que venimos a la Feria del Elote Pues ya, para que vea Según que sea aquí No, yo creo que mi esposa me va a haber trolleado Hasta que la trajeras acá Sí La pista está en el 45 Te voy a enseñar un truco, fíjate Esta es la pelotita No tiene nada Opla Hace los pasos maricos y aparece Fíjate Opla Ah, ¿verdad? ¿Quieres ese para que hagas magia? Ay, qué asciada me saliste Mira, también sabes que es lo que encontré Mira Naya, mira Mira lo que está aquí Mira una zonajita Ya no fue el bebé Ya sabía Ya escoge algo pues No te vas a echar encima el... No te le cargues tanto ahí Bueno amigos pues Ahora sí que les fallé Rotundamente Pero pues así está esto Voy a investigar un poquito más A lo mejor están otros puntos O a lo mejor a otro Villa Corona Bueno, pues ni modo Vamos a seguirle Mira, yo te le destapé aquí Para que de aquí le sigas destapando Pues así es amigos Ya aquí investigué un poquito Y que empieza a las seis de la tarde Para mí es inviable Porque Pues si es que quiero salir a Colima Si quiero ir a Colima Este Ya irme de aquí a las seis de la tarde Siete Bueno, a las seis empezaría Pues quién sabe a qué hora Agarro a los demás Y a qué hora nos estaríamos yendo de aquí Entonces, este, pues no Pues ahora sí que les debo una disculpa Lo curioso del caso es que A la mayoría de la gente que le pregunto Nadie sabe Mira, déjale yo aquí, Mínica Mira, hay que romperle esto A ver si se quita este pedazo Y aquí está Y aquí está Entonces, este Y cuando vas allá a Colima A ver qué les trabo por allá De aquí Sale Ya de aquí agarro camino Sigo Sigo derecho Miren allá Esa basura ya Ya me hecha los botes Ya de una vez tira también el cartoncito Pues miren Pues miren Aquí ya mi nieta ya empezó a cocinar Va a prepararme un huevo frito A ver, déjame un huevito ¿Sachicha? Sí, uno con sachicha Ay, no sé, te voy a pasar Ya este salchicha ya se quiere salir Ay, jodín, ya tocó piso Ya la chocó el diablo ¿Ya está listo? Sí A ver, pues dame Ay, ya doña Como que la chicha está de plástico Está muy dura A ver, pues dame un huevito Como que le faltó sal A ver, dame una papa Pero nomás quiero una No sabe cocinar, oiga Bueno, pues ya nos vamos de aquí, amigos ¿Qué más pasa que este comer, abuelito? A ver, una carne Dale la vuelta ¿Te vas a quemar? Ay, yo te voy a quemar A ver, eso te llaman las pinzas Porque no te quemes Bueno, pues vámonos yendo, muchachanos Recoge tu estufita, hija Bueno, amigos, para que luego no digan Que no cumplo mis promesas Vamos a ver por enfrente A ver si acá entra de frente a la iglesia Bueno, por lo que voy viendo aquí Ahorita lo voy a mostrar Parece que sí es correcto Miren, otro Este árbol está más alto No le han podado a las ramas Como les decía Es que me encantan los árboles, amigos Yo me he soñado muchas veces Teniendo un lugar donde ya terminar Mi vida de viejito Rodeado de árboles así grandotes Una casa grande Donde pueda recibir a mis nietos Familiares, amigos Ok, amigos Eso llegar a funcionar Aquí está, digamos, la parte nueva Esto que estoy grabándoles en este momento Y el templo viejito, miren, es este Está curiosito, amigos Está chiquito, pero bien adornadito Todo bien lleno de figuritas Este, de cantera Su campanita De todo en miniatura, amigos Está chistoso Vamos a ver si puedo grabar Ahí adentro se ve que brilla Mucha decoración Como imitación de oro Pero ahora se lo robaban A mí me derrapaban las paredes Y despacito Para que no me regañe mi papá Saludos, jefe Dice aquí, miren Primer piedra Año 1624 Consagración 2 de enero de 1977 ¿Sabes si se aventaron un buen de rato? Para hacerlo Ahí está Para que le lean Lo ponen en pasta Porque no es que se me hagan ¡Wow! ¡Vamos! 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 Estas flores son las malas que ya están llegando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. Buenas tardes. Pero si no sé a quién está dirigida esta parroquia. Ahí sí se las veo, no, no se por ningún lado. Y pues desde el templo nuevo los chavos hicieron sus ensayos para la cantada al rato. Yo en algún tiempo pertenecía a un grupito que pues decimos joro. El joro ahí de la parroquia de San Isidro. Labrador ahí en los lados. Entonces ya más moderno. Todavía no tienen las bancas. Está como en plena construcción. Ya se ve una finca vieja. Yo creo que ya es parte del terreno donde salten. Estos son un par de tabachines. Estos son muy rendosos. Como que para acá se crecen más. Porque en Guadalajara sí hay tabachines. Pero no crecen así como estos. O será que son muy jóvenes. A lo mejor tardan mucho en llegar a esos niveles. Pues así no entiendo esto. Un plano piso con esta guía. Pues en ese muñeco fue esto. Como que lo van a venir pisando. A ver que es el plano. A ver, pues ahí estamos. Miren, llegamos a tiempo. Ya cerraron. En cuanto, en cuanto. Ya le puse el mapita y vamos para Colima, amigos. Pero miren, estamos pasándonos por esta callecita. Que nos está por aquí. Está medio pintorescona. Miren, una haciendita así. Qué tal nos caería. Ay, papel. Ya si vemos algo interesante por el camino. Nos vamos parando y grabando que sea. Alguna cosa que veamos. Miren, el bronco. Ay, se voló, eh. Estaba ahí parado y lo quise grabar. Mirenlo. Anda, bien volado con nosotros. Mirenlo. Ay, Juan. Buen actor que me salió este caballito, amigos. Óylo, óylo. Wow. Wow. Qué tal. Oh, bueno. Miren qué cerrito hay atrás del caballo. Mucha vegetación por aquí en Villa Corona. Hay muchos balnearios para acá, amigos. De hecho, para acá está el de Chimulco. El de otro, el de Agua Caliente. Y hay muchos otros balnearios chiquitos que pues no son famosos. Ya hemos llegado algunas veces. Pero, como que hay mucha agua. También por esos rumbos. Y por eso tanta vegetación. Por aquí vimos un escenario que si hay terrenitos a la venta. Y no está muy lejos de mi casa. Queda como una, como una hora cuando. Aquí no sé qué hicieron. Con eso hicieron algunos tobaños, no sé. Pues miren, ya vamos llegando. Ahora estamos en el estado de Colima. Pues nos vinimos directos hasta acá. Ya pasamos la autopista, todo. Y de hecho nos seguimos de filo. Y ya vamos llegando a Xuxitlán. Vamos a llegar a comer un restaurantito que está aquí. ¿Cómo? En la placa. En la placa. Puro enfrente de ahí de Xuxitlán. En la placa. El coreano Vlog ya ha venido a comer aquí. De hecho, ¡ay! Se ve mucha gente. Bueno, es difícil el estacionamiento. Entonces, no sé cómo ir hasta el lugar. Ojalá y encontremos, porque ya tengo mucha hambre. Yo todavía siempre me estaciono más adelante. Pasando a la placa. Ahí es donde va el carrito gris. Esa es la plaza. Y aquí en la pura esquina, donde está el letrero todo quemado de corona. Es el lugar. Los portales de su suplancia. Es aquí. Entonces, este. Yo casi siempre encuentro un lugar donde se va poniendo el carrito. Yo ese. Ya me lo ganaron. Ahorita, ahorita buscamos. Ahorita buscamos un algarcito. Ya nos pasamos. Estamos al tripas. Hola, buenas tardes. ¿Dónde hay temperatura normal? ¿De agua? Temperatura normal. pues miren aquí venden cafecitos amigos tortillitos recién hechos y aquí estamos en medio de de arbolitos amigos este restaurante es un medio peculiar aquí a ver dónde se pone mi señora pues me pone en esa lona pues precisamente no le vaya a caer algún insecto o hojas o algo allí de los arbolitos bonita de baño jueguitos para los niños ahora sí saluda ahí va mi nieta a los jueguitos amigos y aquí en mi espalda tenemos música en vivo amigos nos acompaña el mariachi vargas de tecalitlán bueno hay que ser la imaginación pues de los pequeños placeres amigos como ha dado que parezca pues es un poquito de placer amigos hola buenas tardes qué tal buenas tardes híjole pues déjenme checar porque me quitaron los dos cartones aquí está el orden y media orden aquí está el orden y media orden nos esta presentando una oportunidad vamos a pedir media orden a ver si nos gusta dicen que sabe el pollo desde cuando tengo ganas de probar aunque me da asquillo me la pienso estamos indecisos pues acá no es caliente amigos pero aquí en la neta esta haciendo frijolito y luego como que va a caer una tormentita venimos viendo que esta una nube media fea y acá se acuerdan del video que les grabé de carrizalillos estamos a otra altura a pesar de estar en colina y si se siente frio ahorita ya nomas estamos esperando que nos traigan que vengan a levantarnos nuestra orden y ya pues a darle y ahorita no estaba la persona pero todavía no escogíamos ya la perdimos la oportunidad y ahorita vemos a un mesero para hacerle una cenita alguna vez yo traje aquí mis compadres a mi compadre suya a mi comadre maria ya les gusto a merengar ahí llegan para mi me traes este una carne con tomate y media orden de conejo para probarlo que no lo hemos probado que es lo que la gente más como lo gusta más pero el que más se ve es el patemado ah pues medio de catemado para probarlo que es el agua del día que tiene de jamaica con arancelito y hay un chate pero el de coniento ah ok a mi me traes una de jamaica una jamaica una jamaica una jamaica una jamaica una jamaica ya ven que estamos tratando de cuidarnos amigos entonces refresco pues ya ni pensarlos mira amigos ya nos llegaron unas cuantas cosas nos trajeron esta salsita quebradita miren que rica se ve tortillitas recién hechas como los que vieron ahí en la entrada y mi esposa se pidió este cococé acá mi nieta miren nos ha pedido una quesadilla miren miren y ya viene acompañada con poca verdurita y una cacolita ¿te cuesta sal? sí ¿te cuesta sal? sí si ¿te cuesta sal? si Un saquito de cococo Maíz azul, maíz blanco Prueba la salsa y... Comete todo, que se quita Muy rico, amigos Después de tanto hacerse uno cuyano, pues bajaste ratitos Ya los de España vamos Está espesito este cococo, parece cremita Acidito ¿A qué sabe, abuelo? Sabe a like Dejen probar la salsa Vamos a probar esta Dejen probar la salsa Me recuerda Me recuerda a una salsa Que le ponían a unas gorditas Allá en el mercado de Coñama Hacían unas gorditas de Comal Pero estaban grandotas Le ponían así una salsa muy similar a esta Muy rica No sé si todavía vendas De eso que le estoy hablando hace más de 30 años Ah, mi esposa acaba de irse que todavía vendan Era una tortillería De las que me hacían a mano Unas tortillas a mano Ya le vendían por kilos Y no sé cómo estuvo Que empezaron a hacer este... Gorditas Y andeles que les pegó Se pegó más a ese negocio que en el de las tortillas Gracias Ese es el conejito tatemado Ese es el conejito tatemado Y ese es tu carnita con chile Ya les traigo dos Gracias Miren ese es el conejito tatemado Ahorita además dejen levanto la cámara Si no... Miren ese es el conejito tatemado Y pedí una carnita con chile Y pues esos yo creo Son los complementos del conejito Pues se ve rico y huele rico Desde que me lo trajeron Ojalá hiciste así como se ve Vamos a probarla amigo A ver qué tal Me pareciera que trae como arrocito ¿Como? 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 Sobre todo que yo no soy la cuidada Y viejo ¿Como? ¿Como? Me pareciera de mi conejito tatemado Habian dicho que no había podido Y si Esta buena amigo Pues no sé es una conejita que me recuerda a mi abuela en paz de estancia Del lado de mi casa Así sabe Así sabe Es como si fuera un tipo 10 días Pero más ligero No sabe muy concentrado el sabor Así que le doy a mi cosa que la voy a probar un momento Así es Voy a compartirles mi cosa Porque ella también quiere probar Ya nos sacaron tantanitas de tortillas bien listos para el agüito para estar Y si Pues yo no sé también tal vez que no era el sabor de la hijita Que se vuelva por si Y si ¡Bien! 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 Estos son cuarquito en salsa verde ¿Como? ¿Como? Es una formula que no falla ¡Bien! ¡Bien! Amor ¡Bien! ¡Bien!!! ¡Bien! ¡Bien! ¿Samaria? ¿Quién? ¿ load deacı? ¿Y no hay que comer ni dispara? Yo no quiero esto Ya no quiero nada Todo Esto Para cervecero Esto Mira, que pillar de una salsa que está muy condimantada para él seguimos con el conejito voy a arreglar cebollita y el conejito y esta sacita No pica tanto, pero trae como que un pons de condimento. Son unos huesitos. Como uno desconoce este producto, pues no sabe uno como viene. Tiene muchos huesitos. Como digo, uno no conoce el producto. Y por lo tanto el corte no lo ubico. No sé cómo viene por dentro la carne. Si trae alguna cosa o algo. En este caso me llevan la sorpresa. Llevan como cícicos, como tipo de costillitas pareciera. Miren la misma. Está enfermo. Una rachera gratinada. Acá Marisolito. Un chilito. Mi esposa, no sé si está bien. ¿Está bien? Ella pidió una asesina de res. Me trajeron este canastito, miren, lleno de doraditas. Yo creo que otros youtubers hacen la toma más abierta. A mí me parece que traen más cámaras, no? A fregona. Y esta madre, la cámara la tengo ciertamente retirada. Para más o menos salir a cuadro con la comida. Pero, pues nos hace falta. Ya, ya me espero que llegue pronto la cámara. El mensaje, me regaló mi esposa, un traguito de destino. No sé por qué está ambulando de mí, pero. Algo difícil. Una carne asada. A poco de secarse con un toque de limón. Está bueno. Ya no sé ni por dónde seguir la humildad. Con eso que no como ya tanto, me estoy llenando. Y apenas vamos a empujar. A ver, voy a tener otro taco de conejo conmigo. Pero ahora voy a desmenuzar la carne. Me costó mucho huecito. Y ahorita que lo quise agarrar, estoy sintiendo que tiene más. Ya no sé qué parte será esto. Uno no sabe de la anatomía, de los animales. Esto es lo que está pasando. Ahora yo voy a pedir un pastel de zanahoria. ¿Qué para el conejo? Sí, sí. Miren, se animó a hablar mí como a la cámara. Bueno, porque los que vemos en el conejo son animales muy huesudos. Pero estoy arreglando aquí mi plata a mi chaparra. Para que la comida está muy reseca, amigos. Mi clase de quiste es el... ¿Cómo se llama? El focoque. Me hecha para mí, yo me estoy inflando y ya tengo todavía mucha comida.